¿Cómo se hace un negocio? Mi hija y yo fabricamos cosas de foaming. Mucha gente dice, es que están caras. No, es que no te estoy vendiendo el material, te estoy vendiendo el trabajo. El trabajo, como tú lo ves, pues está bien hecho. Yo hago arreglos florales y le ayudo a veces a mi hija a hacer cosas de foaming. Mi hija pone su, tiene un localito y ahí también pone sus cosas. Sí, a veces no sabes ni qué es lo que inviertes, cuánto inviertes y más o menos cuánto es lo que más o menos vas a sacar de esa inversión. Bueno, yo aprendí mucho en el curso. Me hicieron que me desarrollara yo misma por mí misma porque siempre fui muy tímida y así. Entonces, de lo que trabajo, pues es en esto mismo. Y lo que yo quiero lograr es poner una cremería de por mí misma, aparte de estos productos y de otras empresas, para generar más trabajo. Estos productos son de la empresa donde yo trabajo. Entonces platicamos y ya dijimos que si podemos poner una, o sea, abrir un mercado que es en Aguas Calientes y que allá no hay de este producto. Sí, se puede. Y yo digo que no tengan miedo a nada. Todo se puede. Si usted lo quiere, se puede. Estas son las mesas de postres. Se hace con los pasteles, el cupcake, las gelatinas. En el tema que se necesite para la fiesta se hace el dibujo con obleas, con tinta comestible. Esto, por ejemplo, la foto de mi niño de primera comunión, de 15 años, con un bautizo. Lo que se necesite, las gelatinas también. Todo lleva la fiesta comestible y quedan muy bonitos. En el curso, pues primero agitar el miedo porque pues esto ya lo estoy haciendo en la casa. No se necesita local. Por teléfono se pueden contactar las personas. Pues es atreverme a hacer algo para salir adelante. Gracias a ustedes por habernos dado este apoyo de los talleres. A mí me gustó mucho. Sobre todo que si nos pueden seguir dando capacitaciones porque es importante seguir aprendiendo, pues día con día algo nuevo para estar haciendo lo que ya sabemos hacer, pero un poquito mejor.